Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Remusage Amigos, vamos directamente, bueno, espérate, antes de nada, así me la van a liar Voy a abrir todo esto para que no me la lien, la verdad, vamos a hacer aquí una estrategia bastante potente Y para eso voy a abrir absolutamente todo esto, por eso me he puesto yo aquí, vale, a abrir antes que nada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por cierto, llevo 25 días, literalmente 25 días sin tocar el R6, amigos 25 días, madre del pudo señores, 25 días Una locura, amigos, pero bueno, no pasa nada Gente, vamos a ver qué podemos hacer con mira, primera partida, después de 25 días, se dice pronto, pero pues XD, la verdad Aquí no voy a poner la mira porque aquí me ven la vaina esta, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer Tengo balas, tengo que recargar, venga, va Vamos a poner esto, vamos a poner esto de pie, tengamos alta Voy a poner aquí esta vaina Y aquí la segunda mira, vamos a hacer una defensa Bien potente, eso sí, me tienen que haber ayudado con más cosas Llevo dos horas aquí rapeleando Me ven desde aquí, un poquito más a la derecha, no pasa nada Vale, en principio aquí no deberían ver desde la de fuera Corre, salta, imbécil Vale, vamos a abrir esto también por si acaso Perfecto Ahora sí que sí, ya estaríamos Voy a hacer una cosa antes de nada No hay nadie en tramp... allí, perfecto Ahora sí ya está Vale, estamos ready, amigos, estamos... we are fucking ready Vale, controlamos tanto la zona de nueva trampilla Vale Encontramos zona de nueva trampilla Puerta de cigarrillos Puerta doble de cigarrillos Y un poquito de lo que viene siendo fumadores Perdón, piano, vale Vale, abrimos eso para meter un poquito ahí de chichilla Esto está abierto, está cerrado Vale Venga, vamos a ir, amigos Confío, confío Me hubiera gustado tener aquí... Eso esto me hace acá, amigos ¿Alguien ha muerto? Perfecto, el de piano Aquí... Me dijiste que podía poner aquí, gente Aquí Una... Otra, mira Pero es que esta, mira, abrón desde la ventana Ahora, obviamente, si no están en la ventana Pues no pueden hacer nada, obvio Como si no me indica Voy a poner un poco más hacia acá Para ver si alguien me entra Lo voy a ver aquí Vale, muerto uno ¿Quién ha muerto? Creo que ha sido allí Vale, aquí podemos dar bastante info A ver Buen, amigo Tienes que dar cuenta No me meto para la derecha Por si viene alguien desde nueva trampilla Tenemos uno justamente en trampilla Vale, muy buena Gente, os lo digo Esta posición es de putos locos, tío Es muy buena ¡Va! Se vino Toma Nice one tap Nice Nice one tap Vale, chaval Bien jugado Bien, bien Si me gusta Bien, bien, bien Vale, vamos a ir ahora A... ¿Dónde queremos ir? A que thanks Tengo aquí un cachote de desafío, ¿verdad? Mira, efectivamente Porque está enviando hoy El sorteo Me ha dicho Bueno, sí El premio del sorteo Que hice hace varios días Le damos con una mira Bueno, a sobre día no Literalmente Pobrecito La verdad Un mes Lleva a vos para entregar el premio, tío Un mes Pero claro Entre el tema de los strings Que estuve malo Entre... En fin Un mes literalmente Para enviar eso Y hoy ya esta mañana he salido Y además eran para tres personas Era... Bueno, desde aquí un saludo muy grande Tanto para Eva Tanto para Antonio Como para José Antonio ¿Vale? Que son padre Madre Y el hijo ¿Vale? Son muy fans Pues un saludo muy grande Para ellos La verdad He puesto ahí Cosicas Vale, vamos a poner Vamos a ver Donde cojones Pongo yo esto aquí Vamos a poner aquí A la derecha Derecha y la otra mira La ponemos allí O aunque Si ya pongo de por sí Una aquí Una mira aquí Poner otra aquí Bastante absurda ¿No? No sé la verdad Sí Sí, bueno Igualmente Para ponerla en trasera No la pongo Pues una cosita Ahí está Aquí Ahí está Si no tengo que salir Luego por fuera Pues para Para poner la mira ¿Vale? Vale Aquí no voy a abrir Ahí Para que ellos Vean ahí Que se puede tirar un C4 Desde aquí Hola, buenas tardes Amigo Eso habría que cerrar Tío No me está ayudando Absolutamente Nadie a hacer nada Mamma mía Madre de señor El jäcker Bueno Es ok Vale Gracias amigo Gracias, gracias Te ayudo Por favor que no me maten a mí Por favor que me me maten Vámonos Sí, venga Claro Aquí todos mis amigos A ver El jäcker bien Ah no, perdón El bandit Perfecto Los dos que se van a tomar por saco La verdad Ahí está He visto eso Si habéis dado cuenta He hecho justamente Como este movimiento Para decir Vale Necesito abrir un poco De arriba Para tirar C4 Aquí nos pueden abrir el techo Cosa que seguramente Vale Nos vayan a hacer Pero bueno Es lo que hay Uf Tenía ganas de jugar Tío De estar aquí sentado Sentir ese Son nervios Esa tensión Que de resistir Después de 25 días Sin jugar Ya haré en otro vídeo Subito para aquí Justamente eso Hay aquí Habría que romper esto Corre Vale Así puedo ver bien A la derecha Vale Ahora puedo ver bien Todo esto Sin ningún Nada De nada Que tóxico GN Good night Buenas noches Vale Este tío está afuera Este tío está conmigo adentro Perfecto Incluso si hubiera abierto Para aquí un poquito Me serviría bastante De hecho voy a abrir Justo arriba La media que me parió Justo me abierto allí Encima mía Vamos a esperar un poquito Igual sale bien Igual sale mal Vale Demuestra sale bien Si se quita ya el puto cadáver Vale Están abriéndome los techos Perfecto Voy a hacer una cosa amigos Tendré que abrir esa mira ¿Vale? Pero no me arriesgo a meterme ahora adentro Vale Un tío está metido aquí Un tío está adentro Vale Por suerte Aquí hemos de una cosita Rompeta amigos Rompeta Así puedo controlar yo Desde dentro ¿Vale? Vale Aquí estamos bien En principio El tío sigue estando arriba Vale Ahora es lo que yo quería El tío me va a abrir Justamente donde yo estaba Puedo cubrir incluso Desde atrás Amigos Vale Cubrimos desde atrás De aquí no debería haberme nadie Estamos tres para dos Un tío está bien de arriba Que es ese back Vamos bien Así no me Porque yo ahora mismo Estaba enfocado Hacia un ángulo Hacia escaleras Pero claro Si el tío me viene desde la derecha Me come entero Un tío creo que lo han tirado Muy buena Exactamente Muy bien Vale amigos Muy bien Vale Pues la verdad es que Bastante De momento dominada La ronda de defensa Increíble Es increíble Estas miras Que por esto no han hecho Absolutamente nada Pero muy bien hombre Vale Vamos a coger de primera Sexto ¿Y qué quieren ir a chimenea? Vale ¿Dónde puedo poner yo aquí Las miras? Aquí Pues Es que me abrí Van a abrirme los techos Puedo hacer exactamente lo mismo De hecho voy a hacer lo mismo Voy a defender desde arriba Y ahora sí que sí Voy a poner las dos miras arriba Fíjate Para intentar dominar Lo que viene siendo la parte superior Voy a poner las miras Que he puesto al principio En la primera ronda Que estamos arriba del todo Pues voy a hacer esa defensa Solo que os acordáis Que he dicho Que no pongo en esta pared Hacia piano La mira Porque la rompen desde ventana Voy a hacerlo igualmente ¿Vale? Voy a hacerlo Antes no han rapeleado por ahí Es lo que hay Vale Vámonos de aquí Tristamente Vale Tienen para abrir Eh... Buah No La verdad Pero bueno Vamos a de nosotros cerrar aquí Vamos a cerrar Necesitamos aunque sean dos refuerzos Con dos refuerzos Nos sobra Vale Bueno reforzamos Y nos vamos a hacer fuerzas Aquí arriba ¿Vale? Vale Este tío va a reforzar El trampillo Vale Me ha tardado un poquito Pero bueno Tiene que haberlo hecho desde aquí Así rompía todo Y tal Pero bueno Vale Solamente voy a reforzar Vale Y refuerzo aquí Y o sea Justamente en esta pared Y en la de la derecha Y controlo todo Esta sí que sí Me van a... O sea Si lo he hecho Si repelen desde aquí atrás Me abren la pared ¿Vale? Pero bueno Perdón Me abren la mira Pero bueno Al final es lo de siempre No hay defensa perfecta Amigos Vale Esto podría hacer Aquí no Esto me gustaría No haberlo abierto Tío Pero bueno Vale Que están rotas Y si me vienen rapeando Tengo todo bien puesto ¿Verdad? Vale Vienen desde aquí Vale Aquí estoy bastante bien Mmm Arriba Vale Podemos aguantar Esto me gusta el héroe roto Estoy echando un rape Aquí lo malo Que me vengan por... Ah mira Está perfecto Está el rook Perfecto Vale On your hatch Be careful De iron hatch Como me voy Como arroba esto Uy Mira que le he pegado bien Amigos Le he pegado bastante bien Tío Ay Lo malo de esta posi A ver Uff Le voy a pegar bien Buena posi Tío Muy buena posi Vale Era muy buena arriba Gente Hubiera visto ahí en ese caso Un jaker Y además el jaker Que se suele poner ahí En caso de que lo pongas Es justamente Hay cámaras para verlo No No hay cámaras ahí en esa posición Es justamente En la esquina de los sofás De los sillones Pues justamente ahí Para mí Para que todo lo que venga Se lo coma He tenido que jugarme agresivo Era eso Nada En fin He roto Creo que he roto He roto solamente una En la segunda No me da tiempo De romper la segunda Bueno Igualmente Que guantazo Le hubiera pegado Que puto guantazo Le hubiera pegado Hubiera sido bastante buena Además Ha hecho perfecto Y tío Después de 25 días La manita La manita Hay una cámara ahí o algo Se me ha hecho ver Una cámara ahí Ah Es que desde aquí No la veo ¿No? O si No sé Se supone que sí Muy buena Qué buena van a hacerlo ¿Side? ¿Side? Sí Es inside Un beat Aguántale Además Perfecto Voy a escuchar Si planta ¿Plante? Ok No se ha escuchado No se ha escuchado Nada Se ha quedado En el mismo sitio Se ha quedado En el mismo sitio Vale Pues 3-0 Bueno 3 de 3 Rondas ganadas en defensa Bastante bien amigos Bastante bien Te ha pedido una cosa Eso que he hecho yo aquí ahora Esa defensa Obviamente es para hacerlo Con más gente Yo ahí solo no puedo defender Ya lo habéis visto Necesitaba que una persona Estuviera donde justo Estaba el rook Perfecto Ya si sé que esa persona Está ahí Sé que pueden venir Por la derecha Después jugar yo Algo más suelto Necesito por lo menos Que haya O que esté mi cacharro Inhibido Vale Es decir Que esté mi Mira Que estén Electrificadas O muteadas Con el Bueno con el Jammer De mute O que haya Una de ese Jager Un guamayo Algo Y te digo No te echan de ahí Porque tanto el suelo El techo Todo eso es irrompible Tío Vale Vamos allá amigos Vamos allá Vamos allá Pero claro Como ya sabéis Bueno pues este juego No es un juego De De solo Vale De jugar solo Sino que es un juego De Pues obviamente De jugar más gente Más jugadores En equipo Pero bueno Una Griflock Ahora veo igualmente Están arriba O pueden estar en cocina Para despistar Mira como te despisto Arre Y ahora puedo cambiar de personaje Lelo Vale a ver dónde están Creo que en cocina No No hay que abrir demasiado Aquí No están arriba Vale Si ya hay primero Empieza a escuchar escopetazos Digo No suele ser muy normal Que haya que abrir demasiado En cocina Están arriba Efectivamente Efectivamente Gracias por no romperte Gracias Que de cristales interesantes O sea Intentaba no romper Los demás Pero son todos Tío Vale Aquí podemos ver bastante Tanto la puerta Arriba de izquierda Bueno que no la veis por la cámara Ahí va Me he quedado al final Con la Griflock Lo hubiera preferido Una Nomad Pero bueno A ver Venga va Vamos al lío Vamos al lío amigo Vamos al lío O sea si va a darle ¿No? Yo creo que estaría interesante Cuanto menos Vale Mucho cuidadito ya por aquí Que no me abra Como ya Estamos más Ya Genio La verdad es que sí Se la comen Entero Enterísimo Está arriba La verdad Hemos dicho Coño es eso negro Tío Ah es un alibi Tío ¿Qué cogen eso negro? Mejor asegurar Que arrepentirme Amigo Vale Oh El Sedax Justamente cuando le he dado A subir Tío Madre que me parió Estoy a ir a por él ahora No hay nadie más arriba ¿Verdad? O sea abajo Tres Y el Sledge Ah bueno Es la Osa la que puede Cuidado no me rompas Me ha abierto bien Vale Espero que va a ser Bastante complicado El primero que vamos a hacer Va a ser Meter Vale Ahí está Para las rotaciones Podría incluso Meter otra más allí Sí Aquí va a ser complicado Amigo Se lo comen Grande Venga 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 No puedo pasar por aquí ¿Verdad? No puedo pasar por aquí Vale Aquí no debería haber Nadie amigo ¿Se me cubres? ¿Le he visto algo? ¿Se me ha hecho ver algo ahí? Vale Tengo una mini derecha Me he quedado perdón ¿Esa es la Osa? Ah no que se lo sé Hay que matarla entonces Esperaba que la Osa Se cargara eso Un poco más pronto Va a ser que me vea el de El de fondo izquierda Tío No me creo que nadie vaya a picarme Desde el Freezer T4 O sea que nada más dirá No me piqué a ti En serio Bueno dynamía Tiempo No,SPO no Estaba el último, tío Tu voz en piano Vámonos Menos malo, tenía ya tiempo Dios grande, amigos Y pues al final te digo, joder, ni tan malo 25 días de jugar y pues un 6-1 me marco Además con bastante participación en la primera ronda En la tercera, no, y en la última La verdad que sí, amigos, like arriba Y buena arranqueriña, la verdad, buena arranque Like arriba, amigos, suscríbanse, es gratis ¿Cómo? Que aún sigues por aquí, no te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista De reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana De mi canal, y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo, venga Ahora sí que sí, hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo